buenas aquí estamos otra vez de nuevo vamos a ver hoy una cosa muy interesante que es cómo generar una macro de manera sencilla para poder repetir un proceso que tengamos que repetir miles de veces veis las macros no sólo están en image y están en excel están en photoshop están en distintos programas para poder repetir una secuencia una serie de comandos que queramos más de una vez vale voy a abrir esta imagen que es la que vamos a utilizar recomiendo que os uséis la misma imagen para el ejercicio para la tarea que tenéis que entregar que se llama macro filtro porque me gusta esta imagen bueno en realidad es una imagen horrible porque tiene mucho background pero vamos a tratar de hacer eso de quitarle el background a esta imagen y quedarnos sólo con la señal que nos interesa que es la de estas celulitas más intensas que es la señal del marcador doble cortina hemos marcado estas células con un anticorpo contra doble cortina y doble cortina se encuentran las células de nueva generación las nuevas neuronas y esto es lo que estamos viendo aquí en el cerebrito de un ratón vamos a ver lo que hacemos entonces vamos a comenzar vamos a hacer una serie de pasos los pasos son sencillos uno vamos a duplicar esta imagen después sobre el duplicado lo que vamos a hacer es aplicar un filtro gaussiano pero un filtro gaussiano bestial que va a hacer que la información de áreas grandes de la imagen la información de intensidad de píxeles se se condense no se come se mezcle por así decirlo se mezcle toda esa información y luego es esa imagen con el filtro gaussiano tan bestia que ya veréis que no se distingue nada vamos a considerar que es una imagen del fondo del background de la imagen real y lo que vamos a hacer es a la imagen real le vamos a restar le vamos a quitar ese background esa imagen filtrada y veréis el resultado que va a quedar bastante bien es algo que utilizamos bastante a menudo y como lo usamos a menudo lo que vamos a hacer es una macro y no la vamos a guardar para cuando queramos volver a repetirlo no tener que hacer todo este proceso tedioso y con un solo clic que obtener el resultado vais a ver cómo funciona esto para grabar la macro lo primero que hay que hacer es irse a plugins y en plugins vamos a hacer clic sobre macros y dentro de macros en record lo veis plugins macros record hago clic vale nos va a abrir esta ventana que es el recorder cualquier cosita que hagamos ahora con esta imagen va a quedar grabada aquí vamos a hacer el primer paso que he dicho que era duplicar la imagen se puede duplicar aquí image duplicate le doy y fijaos me aparece aquí title y tengo que elegir un nuevo nombre para esta imagen la voy a llamar imagen filtrada ok y aquí aparece la imagen filtrada y si veis aquí aparece una línea de comando con lo que acabamos de hacer veréis siempre va a aparecer run y después seguido entre paréntesis la herramienta de email jay que acabamos de utilizar su nombre entre comillas las comillas definen strings definen nombres vale en este caso duplicate que es lo que hemos utilizado y después separado por una coma y también entre comillas las opciones que tenía esta herramienta que hemos utilizado en nuestro caso la opción ha sido la de darle un título un nuevo nombre que es imagen filtrada como veis aquí bueno pues dicho esto seguimos con nuestro procesamiento después de duplicar en la imagen acordaos que dije que hoy vamos a pasarle un filtro gaussiano pero un filtro gaussiano bestia vamos a proces filters esto ya lo habéis hecho gaussian blur en algún otro ejercicio gaussian blur y nos aparece el menú del gaussian blur lo veréis que aparece aquí también el código run gaussian blur separado por la coma sigma bla bla tiene una ventaja el gaussian blur que podemos ver lo que hacemos fijaos con un filtro de 20 lo que estoy haciendo es juntar la información de regiones muy amplias y me deforma toda la imagen pero esto que veis aquí me parece como un mapa de montañas nos está indicando las intensidades que hay en estas regiones en los niveles de intensidad que hay en estas regiones vale podemos aplicar filtros más bestias o menos bestias más flojos o más suaves vamos a aplicar uno de 50 es que aquí al ser más grande nos define regiones mucho mayores no es tan fino y luego vemos lo que ocurre le voy a dar ok esta es la imagen filtrada y lo que vamos a hacer con esta imagen filtrada bueno antes de nada fijaos que aquí ha aparecido lo que os he dicho la línea con lo que acabamos de hacer lo que vamos a hacer con la imagen filtrada es restársela a esta que es la original para ello nos vamos a proces image calculator y aquí os aparece un desplegable en image one donde podéis ver todas las imágenes que tuvierais abiertas vale bueno pues en image one vamos a elegir macro filtro 1 aquí tenéis distintos operadores que podéis agregar en operation sustraba multiplicar dividir hacer un and es un operador lógico un poco complicado de explicar no tengo tiempo en el curso para explicarlo pero a veces es muy útil en la media la diferencia etcétera bueno vamos a utilizar sustraba porque lo que queremos a macro filtro le queremos restar esto que consideramos que es el background de la imagen la imagen filtrada macro filtro sus track imagen filtrada y vamos a generar este cálculo en una en una nueva ventana el resultado lo vamos a ver en una nueva ventana y el resultado debería ser la imagen sin fondo de esto nos vamos a olvidar vale de momento no vamos a generar la imagen en forma de 32 bits flotantes no nos interesa olvidar por el momento vale hago clic en ok y esta es la imagen filtrada fijaos que aquí ya se nos ha incorporado esta línea de código que es la del image calculator vale en este caso no tiene run run pero tiene porque existe una función propia que es image calculator que nos sustrae de macro filtro la imagen filtrada y aquí aquí lo tenéis sus trade sus track great great es que crea una nueva imagen vale y esta última línea simplemente nos está diciendo que hemos seleccionado esta ventana si seleccionamos esto se crea otra ventana con select que hemos seleccionamos esta ok de hecho una de las cosas que podríamos hacer es eliminar cerrar esta ventana la vamos a dejar para poder ir comparando bueno podemos crear la macro ya que vemos que funciona que nos ha funcionado haciendo clic aquí en create pues aquí está esta va a ser nuestra macro de hecho una de las cosas que voy a hacer va a ser borrar estas dos últimas líneas que no nos interesan para que se quede en una macro muy sencillita vale y tenéis todos los pasos que hemos hecho duplicar en este vale en esta línea que veis aquí duplicar en esta línea que hacer sobre el duplicado el filtro gaussiano en esta línea restarle a la imagen original la imagen filtrada la voy a guardar antes de nada no siendo que la liemos y me quede sin guardar la file nos vamos a file 6 as vale y yo la voy a guardar como filtro un gaussiano jorge valero y esto es lo que me tenéis que enviar vale esta macro así como salga y que funcione ahora vamos a comprobar que funciona me la tenéis que enviar comprobar por favor que os funciona la ponéis full rog ausiano y vuestro nombre y la enviáis en la tarea dentro de la tarea ok bueno pues la voy a guardar aquí si quisierais abrirla después tenéis varias opciones ya he grabado todo lo que quería puedo cerrar esta ventana ok va voy a cerrarla de momento y así luego os enseño cómo abrirla me voy a centrar durante un ratito en ver qué magia hemos hecho cómo hemos conseguido esto fijaos fijaos qué limpito se nos ha quedado la imagen a la hora de grabar a veces hace este 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 tipo de tonterías vamos a hacer las imágenes un poquito más chiquitas resulta que a esta imagen le he restado esto que es simplemente un filtro gaussiano que condensa la información de bueno esto era de 50 píxeles alrededor de un punto vale la condensa la hace así es un filtro desalizado recordad pero que preserva la información bastante bien del centro del piso central pero claro le hemos dado un tamaño tan grande que nos ha hecho esto hemos considerado que este era el ruido de la imagen y al restarle esto a esto nos ha dado pues esta imagen prácticamente sólo vemos lo que yo os decía lo que me interesa que haya quedado perfecto para que podáis tener una visión mejor de esto os voy a hacer lo voy a visualizar en tres dimensiones en forma de surface plot vale analize surface plot si queréis verlo en algún momento voy a seleccionar esta imagen y que es esto del surface plot bueno os lo explico rápidamente y os acordáis del profile si yo tiene una línea aquí puedo hacer un profile control k y lo que vemos es los picos de intensidad a lo largo de esta línea no si os fijáis esto de aquí le voy a dar a live esto de aquí es este pico probablemente vale haciendo voy a hacer una línea aquí para que veáis el pico enorme que tenemos aquí en esta zona veis en esta región si paso por el núcleo veremos dos picos enormes y el huequito este en blanco define este núcleo entendéis cómo funciona cómo funciona de esta manera bueno pues ahora vamos a hacer lo mismo pero en tres dimensiones en toda la imagen vamos a ver creo que he hecho una selección nos vamos a analize 3d surface plot y lo tengo muy ampliado vamos a ver la escala escala así veis que aquí está representada a ver si lo giro para que lo veáis en la misma orientación la imagen original más o menos no la veis aquí se ve un poco más rugosa vale yo lo tengo aquí está aquí tenéis distintas opciones lo vemos como rellenado con distinto tamaño de rejilla bueno dejarlo para que sea fluido más o menos así sí voy a aplicar un pequeño smooth bueno no no vamos a quitar vamos a quitar la smoothing para que para ver lo real bueno pues si la giro en esta dirección vale lo que vais a ver son los picos de intensidad que corresponden a la imagen lo veis lo veis poquito a poco veis ahí están las celulitas y los picos de intensidad voy a dejarla así torcida un poco bien ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a ver esta imagen a ver qué es lo que representa de hecho para verlo un poquito mejor para que lo veáis un poquito mejor vamos a verlo así me permite verlo con no con los colores originales sino con con el espectro eso con los colores de espectro si ven las intensidad el espectro no da esto nos da una idea se puede ver mejor las intensidades porque a cada tipo de intensidad le aplica un color es las más bajas son rojas esto es todo el background que tenemos probablemente todo este background que es lo que hemos sustraído vais a ver que esto a la ice 3d surface plot es de esto ahora voy a bajar la escala aquí tenéis esto que es lo que hemos sustraído a esta imagen vamos a ver los coloritos espectro veis le he quitado a esta imagen todo lo que consideraba que era el background lo veis a esta imagen le restó esto y cuál es el resultado pues vamos a verlo esta imagen hemos restado a la otra vamos allá la escala veis la imagen aquí todavía se sigue notando un poco de background ya que a lo mejor podríamos aplicar un filtro más bestia vale pues los coloritos espectro espectro y aquí veis como nos ha quedado la imagen después de eliminar esta parte así era originalmente y así la hemos dejado veis todo este ruido todo este ruido como lo hemos bajado al eliminar precisamente esto ok y eso es lo que hemos hecho el filtro gaussiano nos ha generado esta se lo hemos quitado a esta y nos hemos quedado con esto vale esta menos esta nos ha dado esta imagen ok bueno pues voy a seguir probando porque no voy a cerrar esta imagen filtrada y esta y digo uff no me ha gustado el gaucho antes o lo he perdido como puedo como puedo abrir la macro de antes vale bueno tener varias opciones esta es la larga file new script y una vez que os abre esta ventana aquí le podéis decir file open y os vais donde tengáis la macro yo no tengo un poco lejos la verdad y la abriría y sin más no la voy a abrir de esta manera la forma más fácil es si sabéis dónde la tenéis cogeis la macro que la tenéis suelen acabar en punto y gm y jm y jm y macro arrastramos y la abrimos vale ahora vamos a ver si funciona funcionaba a ver ostras si fijaros con sólo hacer clic aquí en ram lo habéis visto voy a repetir venga vamos allá con sólo hacer clic aquí tengo la imagen seleccionada hago clic en ram me hace todos los pasos y la limpia que no me gusta esto que quiero creo que debería hacer un filtro distinto porque este no es adecuado pues venga vamos podemos cambiar aquí el nombre de la imagen filtrada y llamarle de otra manera o de otra manera gaussian venga aquí puedo cambiar el sigma voy a ponerle un sigma muy chiquitito para que veáis lo que ocurre si le pongo un signo muy chiquitito de 2 fijaos muy pequeño casi ni se va a notar el filtrado que vamos a hacer y aquí podéis cambiar lo que quisierais bueno he cambiado el sigma le he puesto a 2 y el gaussian a borran u ya le he liado bien porque le he liado porque he cambiado el nombre a gaussian y aquí le estoy intentando arrastrar una cosa que no existe claro gaussian veis el error ahora cuando duplicaba genera buena imagen se va gaussian y ésta no existía la que tenía antes así que he cambiado veces el nombre y aquí está fijaos aquí me he pasado claro si esta imagen la resto está me quedo casi sin nada veis que mal que mal nada vamos a probar con uno de 20 hemos pasado de 220 al principio 50 qué tal quedará esta de 20 oye pues no ha quedado mal no fijaos hemos restado en este caso todo esto a esta imagen y nos ha dado este resultado bueno pues sin más esto 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 era todo salváis esto como os he dicho file 6 fans lo guardáis como filtro gaussiano con vuestro nombre y me lo enviáis bueno chicos pues nada hasta otra espero que os haya gustado que os haya gustado haber que os haya gustado